Hola, sean todas y todos bienvenidos a este subespacio casi diario sobre temas que no salen en ningún otro lado Tales from the Palo de Mango, o sea, cuentos del Palo de Mango, desde el Palo de Mango directamente El día de hoy, a petición del grupo Geek Nation de aquí de Chiriqui, vamos a transmitir Ya, nuevamente, pero ahora, con un mejor análisis, la saga de Aliens, claro que sí, así que bueno La saga de Aliens, primero, es algo que produjo el director Reed Scott Reed Scott, ahorita mismo no me acuerdo que otras películas ha hecho, pero por lo menos la más emblemática es, en este caso, Aliens La saga consiste en, hasta el momento, 5, 6 películas Primero, 4 que van en orden cronológico, que son Aliens, conocida en castellano también como el octavo pasajero Aliens O Aliens 2 Aliens 3 que la verdad no recuerdo Si tiene algún otro subtítulo Y Aliens 4 Resurrection Luego Entonces se saca la precuela Que es Prometeo que vendría a ser el capítulo 1 Y la que está estrenándose actualmente En los cines de Nuestro país Y creo que en el resto de los países de Latinoamérica Del mundo que es Aliens Codman Entonces ¿En qué consiste la saga de Aliens? La saga de Aliens consiste En unas criaturas que son conocidas como Xenomorfo La última vez que transmití Cometí un error muy grande Les dije Xomorfo Les voy a llamarlo por el nombre correcto Xenomorfo Que son unas criaturas fuertesísimas cuya piel Digo perdón, cuya piel, cuya sangre Es ácido Y que Son muy 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 malas Son casi 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 Imposibles de vencer Son unas criaturas Que son el arma Perfecta Y de hecho Durante toda la La saga siempre Cosa rara Los militares Están interesados En utilizarlas como arma Estas criaturas Y la saga de Aliens Ha impregnado Muchos Muchos Aspectos De La cultura Y La cultura popular Y han aparecido Como tributo O como influencia En muchas Muchas Otras Muchos otros productos Por ejemplo Existen dos películas No canónicas No canónicas De la serie Que son Aliens Pero su depredador Que hasta donde yo se Tienen dos Serios Lo interesante es que la razón Por la cual sale Aliens Pero su depredador Es porque En depredador 2 Si la película Donde sale Ruben Blades Aparece Dentro de la nave En la cual Entra El protagonista De la película Al final Que es una nave De los depredadores Aparece un cráneo De xenomorfe Así que Como que una cosa Se enlaza con la otra Y si hablamos De lo que son Comings Crossover Etcétera No acabamos nunca Ahí Aliens Versus depredador Versus Batman Lo pueden buscar En YouTube Hay muchos Videojuegos La verdad No soy Nada experto En videojuegos Así que no Podría Ver con final Al respecto Pero fácilmente Encontrable Así que si Hay cualquier cantidad De eso El creador Del concepto De De los Xenomorfos Saludos para Mi hermano Emilio Hasta allá Hasta pero no me Saludos a todos Los metalheads 507 Pero vamos a dar La vuelta Por allá Deberíamos transmitir Un telfront De palo de mango Y hacer una tertulia Desde allá Es sumamente interesante Bien El creador ¿Cómo se me va el nombre? From the real manguito Exactamente Exactamente Desde allá Desde allá de Y conseguir patrocinio Y eso Porque le vamos a hacer Publicidad gratis Y todo eso Pero sería bastante interesante Train for the manguito Se llamaría Ese episodio Ah creo que es Tu de Megatherion Algo así No me acuerdo Algo de Megatherion De Celtic Frost Esa portada Existe la distinta historia Bueno Yendo no en el orden Cronológico de la saga Sino en el orden En el que En el que se hicieron Las películas La primera película Alien También conocida Como el octavo pasajero Se da dentro De una nave Que se llama Nostromo En la cual Está la teniente Ripley La teniente Ripley Es representada Por La actriz Sigourney Weaver Y ese personaje Es Extremadamente Emblemático Para la saga Y bueno Para toda la cultura Pop Porque es Si no la primera vez Una de las primeras veces Que en una saga De este tipo Tienen un personaje femenino Un personaje femenino Tan fuerte No la Clásica Princesa en apuros Sino Una total Y absoluta Berraca O sea La mujer más berraca Del universo Digo Ella solita Vence a una criatura Prácticamente invencible Y es una humana Común Y corriente Sin superpoderes Salvo su inteligencia Y su Elevado sentido De supervivencia El personaje Este El 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 Cenomorfo Este Se le Mete A Se le Se le mete A uno De los De los Individuos De los De los Siete pasajeros Que hay dentro De la nave La nave Nosotros Es una nave De exploración De una compañía Este Que cosa rara No Está buscando Utilizar Encontrar Esa criatura Adentro de la nave Hay un Este Androide Que Cuya función es Precisamente Así se mueran Todos los demás Conservar a la criatura Lo cual A nuestra Teniente A nuestra teniente Mayor La verdad no me acuerdo Cuál es El Rango De Ripley De Valdecebo Y Ella destruye Al dicho Ese Y logra escapar Y entra En sueño Criogénico En la segunda Parte Aparece Ella 50 Y no sé Cuántos años Saludos Para mi prima Elia del Socorro López Hasta Nicaragua Hasta Santa Teresa ¿Cómo andamos? ¿Todo bien? Aprovechando también En medio de la transmisión Para cuando saludo Y Perdida ¿Qué? 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 Bueno Entonces En la segunda parte Ella La encuentra Han pasado 50 y tantos años La tipa En medio del espacio Ella no lo puede creer Sigue estando exactamente igual Como quedó Al final de la primera película Y La envían Junto con un grupo De Marines Sí Marines De aquel De ese futuro A un planeta Que está siendo colonizado Siendo adaptado Hola Evelyn ¿Cómo estás? Está siendo adaptado Para que pueda ser colonizado Por los humanos Y en donde Creo que hay una Creo que es una Una colonia minera Una vaina así Y cuando llegan Resulta ser Que en ese planeta Hay una nave Que está repleta Que tiene un enjambre Por decirlo así De aliens De huevos De aliens Aquí hay que hacer una pausa Para explicar Cuál es el ciclo de vida Básico Del xenomorfo O sea del alien El xenomorfo Empieza Siendo un huevo El huevo parece como Un boco Una cosa Una pipa Una cosa así Entonces se abre Como si fuera una almeja O una concha Pero se abre En cuatro pedazos En cuatro No sé Como cuando usted Parte una papaya En cuatro pedazos Un tomate Así se abre Luego de ahí Sale Como un gusano Que se le pega En la cara Al huésped O sea Al que va a parasitar Y sale Un bicho Parecido A esto Claro que esta es la versión Extremadamente cute Y bonita De eso Esto se conoce como El face huger El face huger O apretador de cara Y luego se le pega Más o menos así Como si fuera una mano Así En la cara Al huésped Ah te encanta el sonido De los pájaros Eso es lo bueno De vivir en el campo Son No sé Son pericos O son loros La verdad Lo que pasa es que Aquí alrededor Están los palos De mango Y ese es el alimento De ellos Para esta época del año Así que te imaginará Los tipos Están dando un banquete Mientras tanto Me están haciendo Los efectos de sonido A otro nivel Bueno entonces El face huger Se hace En la cara Pues Y de La boca Si podemos llamarlo así De aquí Sale como un gusano Que se mete Que se mete Por la boca Del huésped Y se aloja En el pecho Y ahí Después de un tiempo Le rompe el pecho A la criatura Que sea Que es usualmente humano Pues tenemos en este caso Un humano Y le rompe el pecho Y de ahí sale Entonces un alien Infantil Pequeño Niño Un cachorro De alien El cual Rápidamente crece Los aliens Van a depender De tamaño Y de fuerza Dependiendo De que huésped O el que escogieron Si es de un humano Son relativamente Iguales Unos bichos Entre negros Y grises Con unos diseños Como esqueléticos Como un esqueleto Una cosa así La cabeza No tienen ojo Sino que de aquí Hacia arriba Es como un Como una frente Como un Como un visor No tienen nariz Y dentro de la boca Ellos tienen otra boca Que sacan Que expulsan Y eso usualmente Atraviesa A sus víctimas Además De por supuesto De que su sangre Es como un ácido Hola Besitos Para el aula No hay que explicar nada Bien Entonces Volviendo a lo de los xenomorfos También Digo Exomorfos Me equivoqué También hay distintos tipos Dependiendo De Para que Perdón Que función cumplen Están los soldados Solamente hay una hembra Que es la O sea La única hembra Que es fértil Pues Que es la reina Y todos los demás La defienden Y van a variar Dependiendo De cual sea Su huésped Si es un humano Tienen una velocidad Y una fuerza Bastante fuerza Pero no es lo mismo Que se hayan salido Que se yo De un toro De un búfalo O de otra criatura Terrestre O extraterrestre Entonces En el final De Aliens 2 Solamente sobreviven Ripley Una niña Y un androide Ellos se van En una nave Y Este Eh Eh Bueno Logran sobrevivir Luego resulta ser Que esa nave Se estrella Mucho tiempo después Si una fuerza Bastante fuerza Edith Que es opaca Lo que es Eh Blas Mi CD Eso 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 Ey Para ver Cuando te das la vuelta Por aquí también Que ya extrañamos A cara de hambre Nos tienen mal acostumbrados Tienen que venir Mínimo Una o dos veces al año Jajaja Bueno Entonces Eh Que estamos Así Ah Entonces Cuando empieza El lienzo Resulta ser Que la nave En la que se fueron Se estrelló En un planeta Que es un patacón galáctico O sea Es un Lugar Eh Que es una ¿Cómo se dice esto? Un vertedero Galáctico Eh Que tiene O sea No Donde tiran basura Pues Donde tiran basura Y que también Es un lugar De fundición de metales No sé si es que Lo reciclan o qué Y es una colonia De presos O sea Que es el lugar En donde menos Hubieras querido caer Y cayó Entonces Resulta ser Cuando la nave cae El androide Queda en pedazo Eh La niña murió Adentro de la De la cápsula En la que estaba Durmiendo Y según Y según Creo Se metió Había un alien Que ellos no sabían Alien Y se metió Adentro de la nave Y se Metió Adentro de la cápsula E infectó A la niña Y luego salió Y luego salió Y se puso A ser trastada Dentro del Dentro del Del planeta Entonces Resulta ser Que Ripley Es la única mujer En un planeta De presos Imagínense Esa valla Puros presos Hombres Que los manes Además de ser presos Habían creado Como una especie De sexa Religión Este Hermandad Disculpen esta Pequena interrupción Pero es que Son las 6 de la tarde Y acaba de sonar La alarma Bien Entonces En el proceso Este Los presos Se organizan Incluyendo A A Sigourney Weaver A Ripley Y Logran vencer Y matar A la criatura En cuestión No me acuerdo Si el utah O algo así No me acuerdo Pero resulta ser Que Sigourney Weaver Tenía Un bicho De esos Adentro de ella Y ella se sacrifica Como cuando Se sacrificó El Terminator En Terminator 2 Y se tira Adentro De un montón De De metal De metal fundido Muy emblemática Así más Muy Muy Oh wow Otra cosa También Es que En ese momento Fue que llegó La gente De la compañía Hasta que les digo Que siempre andan Buscando a los Elian Para crearlos No se que No se que No se que Y bueno Al final Sin mal no recuerdo Creo que todos mueren Todos los presos mueren Algo así No me acuerdo muy bien Y Clausuran el planeta Y ya Supuestamente Ya hasta ahí Acabó todo Pero no Hay una cuarta película Que se llama Alien Resurrection Resulta ser Resulta ser Que De Sigourney Weaver Tenía material genético Y con ese material genético Que consiguieron En la segunda película De ella Cuando la encontraron En medio De Del espacio Con eso Empezaron a hacer Un montón De clones Y salió Otra Replay Que es Vamos a decir Que tiene Parte de Parte humana Y parte de Alien La sangre de ella Es Es sangre roja Como la sangre humana Pero tiene ácido Tiene una fortaleza Física impresionante Etcétera 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 Es como Y que parte Alien O parece humana Pero tiene Tiene algo Pues de Alien Y resulta ser Que entonces Estaban Para variar En una estación espacial Creando Este Una Alien Para utilizarlos Como armas Que raro Entonces Una tripulación De otra nave Que la verdad Me acuerdo Creo que eran Mercenarios Una vaina así Queda atrapada Dentro de la Dentro de la Estación espacial Y tienen que luchar Para sobrevivir Al final Casi la pueden adivinar La verdad Solamente Sobrevive Replay La 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 replay Clon Pues Y sale Un bicho Espantoso Que es como La versión Humana Del Alien Y La versión Humana De Alien Y además De eso Ah Mi collar De Superman Ah si Claro Esto es una Fina cortesía De publicidad Gratis Burica Store Lo mandé A hacer Ahí A pedido Y la camiseta La regaló Vamos a ver Que yo amo Que puedo decir Bueno Entonces Ah por cierto Ese es otro tema Que vamos a tratar Más adelante Los personajes De DC Comics Vamos Y vamos a hablar También sobre Por qué El conflicto Este de Batman Versus Superman Y eso que significa Bla 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 Y prácticamente Cualquier tema Geek Que de pronto Este Quieran Que se trate Con mucho gusto Pueden escribir Por inbox Y lo tratamos Entonces ¿En qué estábamos hablando? Me perdí Ah si Este La cosa es que Este bicho Que era un bicho La versión Humana Vamos a decir así Del alien Sale por un parto Natural De una reina Mata a la reina Y considera A Ripley O al Ripley Clone Como su verdadera madre Y creo Si no me equivoco Creo que Ripley La mata Una cosa así No me acuerdo Y era una vaina Espantosa Era como un Cranio humano Así Que feo Y ahí Supuestamente Se acaba la saga Pero adivinen ¿Qué? Viene la parte Más divertida De todo Viene la precuela Que es Prometeo Prometeo vendría a ser Y de hecho es El inicio De Todo esto O sea Quien creó A los aliens Y para que los creó Alguna gente dice Que no le gusta Prometeo Que no se que Yo la verdad Como geek Como fanático De aliens Obvio Gente No los entiendo Pero Para gusto Los colores Y los abusos Para los que somos fans De la saga de aliens Responde muchas preguntas Y crea nuevas preguntas Sobre eso Lo cual quiere decir Que como una pieza De arte audiovisual Es extremadamente interesante Es extremadamente interesante Riddle Scott La megabot Los efectos especiales Son una vaina Son una obra de arte Los diálogos Las personas que escogen Para ser cada uno De los personajes Es extremadamente Impresionantes Y sobre todo Que le rinden honor Y no le faltan El respeto Al resto De la saga Es una vaina Impresionante Que estamos viendo La primera De cinco películas Que ya se habían dado De que trata Prometeo Bueno Primero Recordemos Que significa El nombre Prometeo Prometeo Era un titán De la mitología Griega Que le robó El fuego Que es una metáfora Del conocimiento A los dioses Y se le entregó A los humanos Y los dioses En castigo Por su atrevimiento Lo amarraron Una piedra Una roca inmensa En la que estaba Castigado Siendo devorado Su hígado Por un cuervo A diario Y a diario Le volvía a crecer Para que se lo volviera A comer al día siguiente Para los griegos El conocimiento Del cuerpo O sea El alma Y el conocimiento No residían En el cerebro O en el corazón Residían en el hígado Por eso era que El bicho Se le comía el hígado Todos los días Hasta que fue liberado Por Hércules Pero esa es otra historia Entonces Volviendo a eso De El Buscar el fuego Del conocimiento O en este caso De la vida eterna De la creación Quienes fueron Nuestros creadores Es que se da Hace la misión De la nave Prometeo Como en Contraposición A la primera nave Que salió En la primera película Que se llama Anostromo Entonces En esta tripulación En la que hay Hombres y mujeres Científicos Militares En fin De toda vaina De toda vaina O sea Y hay gente Que sinceramente O sea Yo no saldría con esa gente Ni a la puerta En mi casa O sea A ningún lado No saldría con esa gente Pero Bueno Esa fue la misión Es creada por un multimillonario Que es el multimillonario ¿Se acuerdan de la empresa Que les hemos estado mencionado Todo el tiempo? Ese es el creador de esa empresa El dueño de esa empresa Entonces Él hablaba De que Bueno Iban a buscar eso Porque habían encontrado Pruebas arqueológicas En culturas Que no tenían Absolutamente Nada que ver Una con otra Que mencionaba Un grupo de estrellas En la cual existía Un planeta En medio de ellos Escrito Eso estaba Desde los tiempos Inmemoriales En culturas Antiquísimas Vamos a decir Los mayas Los aztecas Los chinos Los babilonios Los nobes Todo el mundo Los nobes Los gunas Todo el mundo Todo África Tenía esas Esas imágenes Y entonces Ellos las comparaban Y se dieron cuenta Que era el mismo El mismo tipo De 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 Estrellas Y que era el mismo lugar Al principio Muestran unas escenas Que son muy interesantes Y que son como El meollo De la historia Existen unas criaturas Llamadas Los arquitectos No Los ingenieros Perdón Me equivoqué De profesión Los ingenieros Los ingenieros Son aquellos que Voy a tener que finalizar aquí Porque parece que alguien Me está llamando En un momento Empezamos En un momento En un momento